Un clic para encontrar novio, otro clic para dejarlo. Pone uno, soltero, nuevo rango, ¿no? Vámonos. Creo que esa es una de las partes feitas. Tienes que saber a qué vas a internet. Alesia Dibari, Luis Perelman, Irene Moreno y Jessy y Joy en Solor Sano 3.0. Viernes, 10 de la noche, 11 TV México.